Música Yo creo que cuando una empresa actúa en el tema de la responsabilidad social solo por un tema de imagen se equivoca Yo creo que las empresas cuando entran en esto tienen que sentirlo en su ADN Tiene que ser una vocación de la compañía y un sello de que sus empleados adopten la responsabilidad social como una manera de actuar Hoy es evidente que empresas productivas que tienen plantas, instalaciones, renta comunidades tienen un efecto y cuando esas empresas consiguen todas las licencias legales, ambientales, de todo índole si no consigue la licencia social, que no la entrega nadie sino que es el apoyo o el rechazo de la comunidad no se puede seguir adelante y creo que la responsabilidad social cuando las compañías se la toman en serio y no como solo una estrategia de imagen o de marketing es cuando esa licencia social se consigue, se avanza, se tiene el apoyo a la comunidad y se puede actuar de manera correcta y generando una manera de actuar eficiente en el tiempo que te permita prolongarte cuando tú haces acciones de corto plazo o muy táctica finalmente se va a notar tienes que sentirlo Creo ahí que la responsabilidad social incluso parte por casa en el sentido en que la primera responsabilidad social de esa compañía es con tus propios empleados desde cosas básicas como pagar el salario a tiempo de tener un lugar digno para trabajar un lugar con todas las normas de higiene, de seguridad y a partir de ahí, acciones de voluntariado cosas sencillas con una empresa mediana o pequeña puede hacer cosas en que se involucren los trabajadores su plana ejecutiva y puedan como un todo empezar a actuar sobre todo en las comunidades en las que esas compañías están enfrentadas se puede hacer desde todo ámbito Yo soy convencido que las áreas de comunicación de asuntos corporativos o como se llamen pero en este ámbito de acciones que desarrollamos mientras más cerca estén de la principal línea de decisión mayores posibilidades de éxito hay y esto no se trata de estar al lado del número uno de la compañía por estar cerca por un tema de estatus tiene que ver con el tema de definir la estrategia trabajar en esa estrategia e implementarla cuando el número uno de la compañía se involucra en esto es otra la respuesta que hay frente a una compañía en que esto depende de una gerencia después de una subgerencia y se transforma en un área más del estilo del marketing cuando pensamos esto solo como un tema de imagen y no como un tema estratégico para el negocio cuando el directorio y la primera línea entiende que esto es estratégico para el negocio estamos dando un paso adelante gigantesco Yo creo que hay un tema que ya llegó pero que nos está cambiando sin duda la manera de actuar de definir cambiando todos los modelos de trabajo que son las redes sociales y creo que el paradigma de las redes sociales está cambiando todo tenemos que redefinir las cosas como las estábamos haciendo como las estábamos trabajando porque lo que estamos viviendo hoy es la inmediatez de una sociedad más allá del país que sea pero es una sociedad que tiene poca tolerancia al error que tiene poca tolerancia a las fallas y que tampoco quiere mayoritariamente tener una instalación cerca de su casa las sociedades hoy quieren beneficiarse de la modernidad pero nadie quiere tener una planta al lado de su casa y yo creo que las redes sociales están cambiando esto y lo van a seguir cambiando y si las áreas de comunicación no se preparan adecuadamente para esto vamos a perder esta batalla la gente y la gente no dar